Regálame una nube Regálame el brillo de tus ojos O regálame lo que me quieras dar Porque yo con nada puedo pagarte Pero si algo te gusta te lo puedes quedar Regálame tus sueños Quiero ser la realidad Regálame las pistas Del que busca la verdad Dame un sueño por cumplir Una vida que cambiar Dame fuerzas pa' ganarle a este mundo y su crueldad Dame lo que quieras darme Mientras más quieras mejor Quita lo que no te guste Si queda algo te lo doy Solo préstame dos alas Para irlo a visitar Y también una palabra Para poderte expresar Lo mucho que quiero agradecerte Pues si en el mío esa palabra no será Todo lo que yo aquí tengo es gracias Y tú sabes bien que eso jamás podrá bastar Regálame tus sueños Quiero ser la realidad Regálame las pistas Del que busca la verdad Dame un sueño por cumplir Una vida que cambiar Una vida que cambiar Dame fuerzas pa' ganarle a este mundo y su crueldad Dame lo que quieras darme Mientras más quieras mejor Quita lo que no te guste Si queda algo te lo doy Quita lo que no te guste Si queda algo te lo doy No te guste